Nos encontramos a un paso de la histórica jornada electoral del domingo dos de junio de este dos mil veinticuatro de la que todos esperamos que se caracterice por la participación legalidad y civilidad que den por resultado la unidad social y un fortalecido espíritu de esperanza para el futuro de nuestro país. La iglesia es consciente de ser portadora de un mensaje de fraternidad desde el evangelio de Jesucristo por lo que está llamada a propiciar el encuentro, el diálogo, el respeto y la reconciliación entre las personas, la sociedad y los países. Es así que presentamos las siguientes exhortaciones. Primera, invitamos a toda la ciudadanía con credencial de elector a salir el domingo dos de junio a votar en libertad por los candidatos de su preferencia, según los puestos de elección popular en contienda. No tengamos miedo de salir a votar. No nos dejemos coaccionar por nadie, ni para votar, ni para no salir a votar, ni para hacerlo por dádivas, amenazas, opresiones de cualquier tipo. Todos tenemos derecho a votar libremente. Segundo, invitamos a los ciudadanos que serán autoridades en las mesas de votación y en las casillas al más amplio cumplimiento de su deber ciudadano, sabiendo que la población entera agradece su servicio, así como su entrega imparcial a la causa democrática. Tercero, exhortamos a los partidos políticos a demostrar su talante democrático y su civilidad, evitando la tentación presente todavía de moverse al margen de la ley y de la ética política mínima, que da soporte a la seriedad de sus propuestas. Todos los partidos políticos, los candidatos y ciudadanos deben rechazar las prácticas ilegales para no manchar el proceso y poner en riesgo los resultados. Es importante en la democracia saber ganar y saber perder. Cuarto, exhortamos a las autoridades electorales del país a ejercer sus responsabilidades con todo profesionalismo, con apego a las leyes electorales y a la ética de la responsabilidad y la civilidad. La ciudadanía confía en sus instituciones. Quinto, invitamos a los medios de comunicación a servir a la nación informando con veracidad, con ética y oportunidad a la ciudadanía. ¿Sobre qué? Sobre el devenir de este proceso histórico. Sexto, exhortamos a las autoridades correspondientes que cuiden a los ciudadanos y a los candidatos a puestos de elección popular de las agresiones del crimen organizado y de más grupos delincuenciales que intentan influir en el proceso electoral con amenazas, con violencia e incluso con asesinatos, buscando intereses ilegítimos. Séptimo y último, pedimos respetuosamente a las Fuerzas Armadas del país hacer lo que siempre han sido, parte del pueblo con una alta responsabilidad. Depositarios de una encomienda trascendente en favor del pueblo mexicano, en favor de la construcción de la seguridad nacional y la paz social. Como hombres de fe invitamos a todos, hombres y mujeres de buena voluntad, a orar y pedir a Dios por intercesión de la Virgen María de Guadalupe, para que derrame su gracia, luz y sabiduría, ya desde ahora y hasta que termine este proceso electoral, para saber decidir juntos el presente y futuro este bello país que es México. Que nadie se quede sin votar.